La guerra por la hegemonía en el independentismo catalán que viene librando Junqueras y Puigdemont y Esquerra Republicana y Junts per Cataluña estalló ayer de forma muy abierta con el enfrentamiento a alto nivel institucional entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlamento, Roger Torrent. El desencadenante final fue un argumento estrafalario, diría yo, que bastante extraño, de Torra, que venía a decir más o menos esto. Yo, condenado a perder mi acta de diputado por desobediencia, exijo que todos desobedezcan conmigo y si no obedecen mi orden de desobedecer, aténganse a las consecuencias. Bueno, Torrent dijo no, le retiró el acta y queda de facto abierta la campaña electoral para las próximas elecciones catalanas, que no podrán tardar mucho, aunque quien las tiene que convocar, Puigdemont, no tiene prisa, necesita tiempo para poder cuadrar una candidatura que por el momento como marca, está bastante nebulosa. El topetazo de ayer pone fin a una legislatura que nunca existió, una legislatura de ficción que nació ya muerta y que olía, apestaba ya hace bastante tiempo, y podemos decir también que pone fin de forma bruta al sueño del procés, el sueño político peor gestionado de todos los tiempos. A partir de ahora seguramente asistiremos a los desgarrones de esta lucha fratricida en el seno del independentismo, que no sé qué efecto tendrá en las conversaciones previstas con el presidente Sánchez, pero sospecho que va a hacerlas más difíciles aún, puesto que estas conversaciones van a formar parte de la campaña electoral. Y en esta atmósfera así de cargada llegan hoy al Parlamento los presos. Llegan hoy para participar en la Comisión de Investigación del cumplimiento del 155 los seis presos con selles condenados y están en este momento, pues, esperados con una singular, muy singular expectación. Es una circunstancia extraordinaria. Estos presos, en su presencia, van a dar el toque de unidad, el único toque de unidad que el independentismo tiene. La Asamblea Nacional de Cataluña y Unión Cultural ha hecho un llamamiento, ha convocado a la gente para que el independentismo vaya a la calle a arropar a sus héroes. Sí podemos decir que este independentismo va a mantenerse unido, al menos por unas horas, pero será solamente en torno a los presos. Hemos de decir que los presos son, hoy por hoy, el único elemento de cohesión en un independentismo que está totalmente fraccionado. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo, para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita, que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantado.